¡Hola! ¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este segundo tutorial en pareja. Y vamos a hacer policía zombie. No sé, bueno, se nos ocurrió ya que teníamos unos disfraces del año pasado. Y bueno, vamos a combinar un poco de color verde con una base que tal vez no utilices mucho y que sea un poco clara. Eso te va a servir mucho para este maquillaje. Bueno, en el momento no sabía cómo hacerlo, pero bueno, ahí estaba improvisando para poder hacer este maquillaje. Ok, solamente utilicé un solo lente nada más. Y lo único que vamos a hacer es a toquecitos. Solamente es un poco nada más de verde para dar así un aspecto de una piel un poco podrida o algo así. Ok, vamos a hacer esto en nuestro rostro. A continuación vamos a utilizar este un poquito de base, pero solamente un poquito nada más. Y con esta brocha voy a ir difuminándolo un poco porque tampoco no quiero hacer así súper verde. Ahora voy a utilizar este material que nos va a servir a hacer la piel un poco como que, no sé, maltratada o podrida o con unos bultitos por ahí. Y bueno, este material lo vamos a estar utilizando en varias partes del rostro. Si no tienes este material no te preocupes, no creas que es imposible hacer estos detalles. Lo puedes hacer con pegamento, aunque les soy bien sincera, prefiero el pegamento que este material. Porque el pegamento para mí se me hace más fácil. Este material es el pegamento escolar, yo lo utilizaba mucho. Y la verdad, creo que voy a volver a mis principios con el pegamento blanco. Bueno, este mismo proceso vamos a estar haciendo en todo el rostro. Y la verdad, creo que es muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego vamos a estar utilizando otro tono verde. Bueno, los dos tonos verdes, uno que es un poco aqua y el otro es un poco más oscuro. Lo vamos a poner encima de este material. En la parte de la boca, un poquito más arriba, hice un poco más bultoso porque lo quiero hacer como si fuera un corte. Ok, ustedes pueden hacer los detalles que ustedes quieran. Ustedes lo pueden hacer así más sangriento o dependiendo de ustedes como es que realmente lo quieren hacer. O sea, siempre depende de cada una. Aunque yo preferí mil veces hacerlo en la mitad de la cara nada más para que no sea muy trabajoso. Ok, este mismo procedimiento voy a estar haciendo y luego también voy a estar utilizando un poquito más de base para sellarlo. Ahora, si no tienes una pinza que te pueda servir para esto, puedes utilizar una brocha que sea bien finita. Ahora, te va a servir. Yo estoy haciendo lo que viene a ser como un corte. Puedes hacer así varias heridas, puedes hacer como si tuvieras unos balazos, no sé. Puedes hacer muchísimas cosas con este material. Pero como les digo, prefiero mil veces el pegamento blanco. Ahora voy a estar utilizando una sombra negra para marcar un poquito de profundidad en la supuestamente herida que estoy realizando ahí. Luego también voy a estar utilizando un poco de color morado. Puedes utilizar de cualquier paleta. Y lo vamos a poner en varias partes del rostro. Que ya dependiendo de ustedes. Si ustedes lo quieren hacer más oscuro, lo pueden hacer. Pero si ustedes lo quieren hacer más claro, también ya depende de cada uno. Ahora voy a estar utilizando sangre artificial y con una brocha bien pequeña vamos a poner adentro donde hemos puesto la sombra negra. Y esto nos va a dar un poco más de realismo a la herida o al corte, mejor dicho. Y esto nos va a dar un poco más rápido. Ya que hemos manchado un poquito en varias partes, vamos a hacerlo con los dedos. Vamos a difuminarlo. Esto también lo puedes hacer. Si es que no quieres hacer así, lo puedes hacer con otro material. Pero bueno, ahí faltó secar un poquito. Ahora en la otra parte lo que vamos a hacer es un maquillaje normal. Voy a marcar y dar contorno. Voy a estar poniendo solamente un iluminador en el párpado. Ya ustedes pueden hacer cualquier maquillaje ahí. Yo para esto hice un delineado bien dramático. Y ya chorizo. Vamos a decir eso. Vámonos bien. También puse pestañas postizas Ustedes pueden poner las que ustedes gusten El labial que estoy utilizando es de OPV Aquí les voy a estar dejando el nombre del labial Como pueden ver es un rojo bien fuerte Ustedes pueden poner cualquier labial Pueden poner el que más les guste Pero yo quise poner algo más clásico Y bueno así es como quedó el resultado Ahora con mi esposo hice exactamente lo mismo En lo que es la piel En lo que es la base y la sombra verde Yo usé la otra parte del rostro Yo utilicé la parte derecha Y él utilizó la parte izquierda Luego vamos a utilizar el mismo material Y voy a estar aplicándole en varias partes del rostro Y con esta misma brocha yo me fui ayudando en aplicarlo Y como que haciendo para que no se vea tan bultoso Y en esa parte hice como si fuese un corte Esto lo puedes hacer en varias partes Yo lo quise hacer así como que más En él quise hacerlo así como más heridas Y también lo que hice fue utilizar un poco más de base Para que no se vea tan verde Y también para ese material que utilicé de látex No se vea así como que tan claro Luego rellené esas falsas líneas que hemos hecho La rellené con un poco de rojo y negro Luego también utilicé un poco de sombra morada Y lo fui aplicando en varias partes también Bueno esta es una manera de hacer algo más fácil No está nada complicado de hacer Creo que todas lo van a poder hacer Hasta mucho mejor tal vez lo pueden hacer Y luego también lo que utilicé fue sangre artificial Y bueno ya con la sangre artificial Ya ahí acabamos creo Ya solamente puedes utilizar el disfraz que gustes No solamente puede ser este de policía Puede ser el que ustedes tengan por ahí Solamente nosotros utilizamos el que teníamos en la mano Porque lo teníamos el año pasado Y nos sirvió para este maquillaje Y bueno nada más lo que hice fue Agarrar un poco de esa sangre Y ponerla en varias partes Nada más como manchando un poco Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Cualquier petición que guste Nos pueden dejar acá abajo por comentario Y bueno nos vemos hasta la próxima Y gracias por vernos Bye bye Gracias por vernos